Se ha edificado un misterio, se ha construido un relato sobre un tema que muchísima gente habla y que muchos especulan con ese proceso, con ese acontecimiento, porque creen que los espejitos de colores todavía siguen funcionando. Y entonces se ha tejido en torno a ese concepto una cantidad de especulaciones y sobre todo los políticos que tratan de roscarte la víbora se montan sobre esa ola y la repiten y la repiten y la repiten y creen, incluso ellos mismos creen, incluso porque ellos mismos se lo han creído, o sea, han inventado un relato de tal manera y a tal extremo que ellos mismos ya se lo han creído. Y entonces nosotros que somos medios pajueranos, o sea, que nos venden todavía espejitos de colores como en el tiempo de la conquista, que se nos ha dado por meter el dedo en la llaga. Vamos a joderlos un poco tratando de abrirles el baúl de los misterios. Vamos a buscarle a ver qué hay detrás de tanta laraca y de tanta bonanza que se supone que eso nos va a traer. Estoy hablando de las inversiones externas, de la llegada de capitales, de la traída de financiamiento para ponernos a nosotros en la nueva fiesta, que se presente, que se pretende y que se insinúa que nos va a llegar. O sea, van a llegar los giles del mundo, dueños de toda la guita, a traerla a la Argentina para que nosotros, en fin, tiremos manteca al techo hasta que nos cansemos. Y ellos que son unos giles, que son unos tarados, que tienen el mundo en su mano, pero no saben nada de nada, van a venir a la Argentina a traer carretadas de guita, van a llegar a Ezeiza en los aviones llenos, cargados, y como si viera con una carreta lo van a dejar ahí sobre la pista, porque ni siquiera van a tener tiempo de llevarlo al Banco Central. Entonces nosotros, que somos, como dije antes, unos pajueranos, nos creemos todos esos cuentos, esos relatos, y nos tragamos todas las píldoras de todos los colores. Pero hoy vamos a hacer una interrupción en el proceso de caminar hacia el cadalso, porque al fin y al cabo es como caminar hacia la guillotina esto, y vamos a ver si se nos ocurre encontrar algunas perlitas en el camino ese. Y lo primero que descubrimos es que no son tan giles que digamos, parece que no son tan mamertos, o sea, son tipos invisibles, o sea, no sabemos quiénes manejan esos capitales, o sea, no sabemos de dónde provienen, cosa, mirá, curiosa, misterio, ¿no? O sea, son miles de y miles de millones de dólares que andan dando vuelta ahí como bolas sin manijas en el mundo y nadie tiene, o sea, asignan la propiedad de ellos. O sea, son todos los que manejan esos miles y miles de millones, toda esa gente, tipos con valijita, vestidos de traje y corbata, todavía ellos usan corbata, no andan como nosotros, así como boludos que nos sacamos la corbata para hacernos populares. No, ellos mantienen la tradición. Ellos viajan en primera, se hospedan en hoteles cinco estrellas, disfrutan y disponen de las tarjetas negras, o sea, no son ni siquiera doradas. O sea, la American Express negra, o sea, tienen ilimitado poder para operar, o sea, si llegan, por ejemplo, a Argentina, no te van a invitar a la boca, te van a invitar, te van a decir cuál es el mejor lugar y ahí te fanfarronean y a vos que sos medio perejil, digo a vos que sos el agente designado por los poderes máximos del país, vos sos el que te desplazás con ellos porque vos sos el que los vas a enganchar. Ellos son los giles que vienen con la valijita esa y vos que estás preparado para dormírtelos y te invitan a lugares extraordinarios con alfombras rojas y sonrisas y champán y puta madre, te lavan el cerebro de imperadramo porque te van a traer la guita y vos que sos el representante nuestro que te hemos elegido un gobierno para que cobije tus habilidades, o sea, a vos te ha contratado el gobierno que nosotros hemos elegido, sos el que nos vas a defender los morlacos, sos el que va a defender los porotos, o sea, vos sos un tipo de los nuestros. Entonces yo te voy a contar algunos secretitos de estos giles que presupuestamente, porque no la tenemos todavía segura, o sea, todavía no nos hemos enganchado, nos van a traer montones de guita para que nosotros hagamos lo que se nos cante y volvamos a poner el país en marcha y echemos a todas las corporaciones. Nosotros vamos a echar a las corporaciones porque eso nos están, nos hemos dado cuenta que nos están afanando. Entonces, los que traen la guita, que son unos giles, nos van a permitir a nosotros que nos empoderemos, y después los patiemos a todos. ¿Qué te parece la historia? Está linda, ¿no? Bueno, ya he hecho desprolijamente la introducción, o sea, nosotros no sabemos en detalle, somos medios, ¿sabes? Medio desubicados, entonces no podemos con prolijidad la cosa, lo hacemos a la criolla. ¿Qué tanto sabes vos de la inversión extranjera, ya hablando en serio? ¿Vos tenés alguna certeza sobre cómo funciona, tus dirigentes políticos, o sea, los que son los que te defienden, tus morlacos, los que defienden tu labor, tu hogar, tu seguridad? ¿Te han contado, te lo han explicado esto, cómo funciona? ¿Ah, no? Ah, qué lástima, ¿no? Y no estaría mal echarle un vistazo, saber qué hay detrás de toda esa aparente bonanza. Vamos a tratar de osmear un poquito, ¿no? Nosotros no sabemos mucho, pero como que vamos a oler un poquito, a ver cómo funciona eso. A lo mejor te enteras de cosas que ni te imaginabas que existían. Y bueno, lo primero que tenés que saber es que estos nietos no operan en ningún lugar específico del mundo, ellos tienen sus guaridas, o sea, sí, son como madrigueras, o sea, no, no te creas que están en cualquier parte. Ellos, por ejemplo, operan desde Wall Street, operan desde Londres, operan desde Suiza, en los centros del poder del mundo, y operan subsidiariamente con una cadena de paraísos fiscales que ellos tienen, o sea, es de ellos mismos, o sea, como decir, sus sucursales, o sea, para decir, de una forma que vos lo podás entender como si fuera una cadena de supermercado, o sea, está la casa central del supermercado donde está el depósito, y después los demás son subsidiarios, subsidiarios del poder central, entonces, el poder central está ya en esos tres lugares, y hay otros más, pero las sucursales, o sea, la distribución, que es donde te permiten a vos también interactuar, o sea, si vos te sobran algunos mangos, qué sé yo, 30, 40, 50 millones de dólares de algún caloteo que hiciste en algún negociado de si pegaste un montón, ellos también te lo administran, o sea, que son gente macanuda, o sea, vos podés hablar, tirarles la manga, dormirlos y afanarlos, eso es lo que vos te crees, y si vos tenés alguna duda, qué sé yo, de tener unos mangos demás que te sobran, ellos te lo controlan y te lo administran, o sea, son buena gente, no creas que son, o sea, como mucha gente dice que son unos piratas, no, para nada, imagínate en la Argentina, por ejemplo, que somos gente piola, porque no somos ninguno giles, 400, 200, o sea, dicen que 4 mil millones de dólares las tienen canutados en esos lugares, estos muchachos se lo están controlando, administrando, y claro, tienen razón, o sea, cómo lo van a dejar en el Banco Central, no tiene sentido, ¿me entendés? Entonces, fíjate vos, dónde opera esta gente, de dónde sale, dónde está la madriguera, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, esos capitales apátridas, o sea, no tienen madre, ellos, se dividen en dos sectores, o sea, para producir la eficiencia que ellos buscan, uno es el capital financiero, el de la timba, o sea, el de los buitres, el que maneja los préstamos a grandes naciones, de grandes volúmenes a las naciones, a cambio de ceder territorio, patrimonio, en fin, todo eso, que es lo que, generalmente, es lo que operan ellos, te hacen firmar contratos leoninos, te ponen las cortas internacionales, o sea, te atan de pies y manos, no te van a soltar un mango, sino, ese es un capital, capital pirata, vamos a decir así, con patente de corso, legal en todos lados, no hay un juez que vaya a meter el dedo ahí porque se lo cortan, ¿entendés? Y el otro, disfrazado de benevolentes, es el capital corporativo, o sea, son los mismos perros con diferentes collares, es decir, te infiltran dándote dulce a los funcionarios, a los tipos que los pueden enganchar para que le firmen lo imposible, o sea, normalmente no le pudieran firmar ninguna, de ninguna forma ceder, sin pasar por el congreso, por las leyes, por las boludeces, etc., por eso yo no le doy bola, a que al congreso y a los diputados y senadores, yo no les doy ni cinco de bola porque no tienen ningún valor ellos, fíjate vos que endeudan el país firmas siderales y nadie le antepone nada, entonces son cartón pintado, con esos piojosos payasos que están en el congreso, si el congreso funcionara, entonces la cosa sería distinta, pero va para hacer eso, para probarle todo, y el otro sector que es el sector, como te digo, corporativo, que son las empresas, o sea, las empresas internacionales que vienen al país a operar, ¿qué hacen esas empresas? Y esas empresas, en primer lugar, te controlan toda la producción, de lo que vos produzcas, ellos están metidos ahí, ellos son los formadores de precios, o sea, vos no podés poner, si por ejemplo te compran la lechuga, vos una empresa, una corporación X, no sabés quién es, no sabés, y te la compran y te pagan un peso, te pagan unos 50, y ellos después la ponen en sus góndolas a 10 o 15 pesos, en ese lapso de espacio, nadie averigua, es decir, no pueden averiguar, quién se queda con eso en el camino, son las mismas corporaciones, estas que te digo, que son los supermercadistas y todo ese espectro que es desconocido, son los que no permitieron, por ejemplo, que Moreno, Moreno, pusiera, o Moreno o Cristina, pusiera que el mercado central proveyera de toda la mercancía que venden los supermercados a mitad de precio, o tal vez menos de la mitad de precio, y que pudieran los productores argentinos, los que laburan, los que siembran, realmente recoger un poco más de dinero, o sea, que naturalmente les pagaran un poco más por todo, y lo mismo pasa con la leche, y lo mismo pasa con la carne, y lo mismo pasa con la verdura, con los por... en fin, todo, o sea, todo, ese es el poder corporativo, o sea, es la otra cabeza visible del capitalismo internacional. Entonces, fíjate vos cómo vamos descubriendo detrás del telón algunos secretos que a lo mejor vos los conocías, no es que no los conocías, pero no te lo habían explicado los tuyos, eso que vos ahora estás desesperadamente por ir a votarlos para que seas senador o diputado, o seas tu dirigente, yo creo que tienen mucho más capacidad que yo para explicártelo mejor y con detalles, ¿no crees vos? después llegan otros capitales que son las empresas manufactureras, o sea, no solamente que producen automóviles y que producen maquinaria, sino son los que producen tus alimentos, los que vos compras en el mercado, también ellos se instalan en el país con estos capitales, o sea, no hay capital propio, en este mundo misterioso de la finanza no existe el capital de un tipo que son grandes corporaciones invisibles, esa gente desembarca con un verdadero batallón de profesionales para el trafique, para manejar el asunto de concesiones, patentes, impuestos, derechos, reporte, envío de capitales, reembolso de capitales, en fin, concesiones, privacidad de que sus marcas operen sin competencia, un montón de entramados que solamente jurídicamente lo manejan a nivel estatal, o sea, si vos vas a sacar, si hay alguien que quiere entrar con un producto similar en competencia y que es nacional, por ejemplo, y te van a buscar mil cosas para no aprobártelo, o sea, porque lo van a ir a consultar con ellos, y dicen, mira, va a salir un producto que te va a competir, ah, no, toma, que no salga, entonces, fíjate vos, además de los que el desembarco de capitales, de esas capitales corporativos, también ingresa una cantidad enorme de funcionales que manejan los secretos de lo perdido, entonces, imagínate frente a qué enfrentamiento debe el poder nacional enfrentarse, entonces, nosotros siempre llevaremos la de perder ahí, no hay forma de que uno diga, bueno, nosotros vamos a hacer algo que realmente nos va a beneficiar, ahora, ese poder corporativo llega al país porque tiene grandes privilegios, o sea, por ejemplo, impuestos, olvídate, de tal forma los evaden y todo eso que no pagan nada, además, ingreso de material importados por excelencia, ningún producto que van a asamblear en Argentina con mano de obra argentina va a ser fabricado originalmente en el país, van a ingresar productos manufacturados en China, en cualquier lugar del mundo, libremente, sin pagar impuestos porque van a ser ensamblados con mano de obra argentina, o sea, ahí te están poniendo, imagínate, negociados, entonces, todo eso opera, después tienen una particularidad, no pagan impuestos, los impuestos, por ejemplo, acá, un impuesto pudiera llegarle a una corporación del 97, 98%, 100%, o sea, les quedaría ello como ganancia del 3%, nada más, acá, por ejemplo, una productora de salsa de tomate gana un centavo, fíjate vos lo que se hará el negocio, gana un centavo por lata, los demás son todos gastos, impuestos y demás, en la Argentina eso baja posiblemente a la tercera parte, si produjeron un aforo la Chevrolet acá, por eso producen en México, producen en Brasil, producen en Argentina, producen en Chile, en fin, producen en cualquier lugar del mundo, acá, por eso Trump quiere que vuelva a la industria acá, pero no les conviene, entonces, te das cuenta de la inversión de capitales, que cuento es, y es mucho más, uno no sabe todos los bricuetos que incluso trae aparejado todo esta zanfarria de y van a a venir capitales, por esas razones, no pagar impuestos, fugar capitales, ingresar productos importados sin pagar derechos, no producir con la materia prima nacional ninguna cosa que pueda ser incorporada en la fabricación, la cadena de fabricación de ellos, el reporte de divisas hacia el exterior indefinido, incontrolado, ellos pueden sacar todas las divisas que quieran y después pueden volver a reinvertirlas como ingreso de capitales, que es lo que hacen, o sea, hay un montón de tejes y manejes increíbles que operan y si hay alguna ley, por ejemplo, hubiese alguna ley que le impidiera cualquier cosa, ellos no tienen ningún empacho en dirigir al Poder Ejecutivo y pedirle que mande una ley y que se la apruebe en el Congreso, por eso, cuando un diputado de los nuestros vota a ciegas, no es que está votando a ciegas, está cayendo en la red de esta mafia, cuando vos venís a proponerme que elijamos a un diputado o un senador o cualquier y que uno conoce estos detalles y no les da bola, o sea, no puede uno engancharse en que eligiendo un senador o un diputado en las próximas elecciones va a cambiar nada, no puede cambiarlo, si vos no lográs la toma del gobierno y del poder, no podés de ninguna forma tener la más mínima posibilidad de tener este latrocinio, está institucionalizado y no lo podés mirá, Cristina y quienes estuvieron en el gobierno y supuestamente ellos sabían de esto mucho y sin embargo vos ves que no pudieron mover nada, o sea, ¿por qué no pudieron mover nada? Por una sencilla razón, porque el gran poder que sería la unidad de los argentinos, ellos es lo que más tratan de que no se logre, ¿te das cuenta entonces por qué funciona todo esto? Porque nosotros estamos completamente desunidos y eso es lo que fomentan ellos, ¿te imaginas que llegase un dirigente que pudiera unir en la gran mayoría del argentino y que realmente constituyera un gobierno realmente de acervo y de conciencia y de poderío nacional y estas corporaciones tendrían que ser obligadas sino a irse por lo menos a negociar la parte de León y entonces se van, ellos no, ellos no corren el riesgo, hay mil países que nos están esperando y que ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, todo este acervo de cosas desconocidas de por qué los problemas nuestros no se resuelven debieran explicarlo nuestros dirigentes políticos y suponemos que lo deben saber, muchos sí lo saben y cómo hacen para enfrentarlos y ponerlos de rodillas. Además, si lo querés enfrentar te va a pasar lo que le está pasando a Maduro en Venezuela, o sea, a Maduro en Venezuela lo que le está pasando es esto que te estoy contando yo ahora, esa es la realidad, o sea, te van a contar una novela distinta, pero es la realidad esa. Mirá cómo lo llevaron, mirá qué le hicieron a Allende en Chile, o sea, cuando Allende quiso hacer algo por el pueblo terminó con su vida. te das cuenta cómo estamos entrampados, pero no por estar entrampados nos vamos a cegar y no vamos a denunciar las cosas. Yo creo que deberemos llegar nosotros a conformar una unidad nacional para, no te digo cortarlo de raíz esto porque sería imposible, te digo de verdad, con mucho dolor te lo digo, no te crees que te lo digo con, 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 festejándolo, por lo menos, si no cortarlo, negociar con ellos para nosotros tener por lo menos el 50% de parte en el poder, en el reparto de la riqueza nuestra y eso ya sería un avance terrible, pero eso sin la unidad es imposible soñarlo siquiera porque la unidad te pondría un gobierno con propiedad, además de la inteligencia que se requiere, por supuesto, un gobierno con propiedad para manejar el poder, por eso yo cuando te hablo del gobierno sin el poder es nada, si vos llegas al gobierno y no tenés el poder que es este que te acabo de mencionar, no podés hacer nada con el gobierno solo, lo único que podés hacer con el gobierno es tapar agujeros, trabajar de bombero, adjudicar planes sociales, ayudas, jubilación a los viejos, en fin, retoquecitos, seis bien parches, pero transformar el país y no, no te lo van a permitir porque transformar el país significaría que ellos entonces ¿qué hacen? En fin, hoy te quería traer otra visión de las cosas, por supuesto que debe haber cosas mucho más importantes que a mí se me escapan porque no las conozco, pero por lo menos trato de alertarte en algo que está pasando ahora y que te la quieran disfrazar con que van a vendir capitales y mirá la historia, o sea, la historia de los capitales mirá vos cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla, no sé si estabas enterado.